La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aceptó simbólicamente hoy la nominación del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, después de que los delegados reunidos en la Convención Nacional en Chicago ratificaran su candidatura. Harris, acompañada por el gobernador de Minnesota, Tim Walsh, quien va a ser su compañero de fórmula como candidato a la vicepresidencia, recibió la noticia desde un meeting en Milwaukee, Wisconsin. Un estado que será clave para el resultado de las elecciones en Estados Unidos.